¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact. Parece que voy a traer el videíto de este juego a lo mejor una vez cada dos semanas y es totalmente normal. Y es que ya sabéis que lo que es el gameplay de este jueguito, lo que son las cosas, pues bueno, no varían mucho respecto una a la otra, es todo muy similar, pero ya os lo dije, ya os lo he repetido un montón de veces, me flipa el juego, me recuerda mucho al Blazing, tiene muchas vibes de Blazing y sobre todo los eventos son muy disfrutables porque siempre tienes algo que farmear, algo que conseguir, algo que añadir a tu colección y ya sabéis que para mí eso es imprescindible. Hoy os traigo un videíto con la actualización de verano que han metido hoy, que sinceramente tenía muchas ganas de que entrase, porque estos son los, por lo menos para mí, y esto siempre, insisto, estos son gustos, para mí este es el típico eventito que le da un poco de gracia a todos los juegos. Eventos seasonals, eventos con personajes que tú ya conoces, pero que encima, pues bueno, los customizan, los ponen más chulos, los ponen con trajes chulos, y en este caso, pues bueno, son trajes de baño. Viva, ¿no? Viva. Las actualizaciones de verano siempre le molan a todo el mundo, vete tú a saber por qué, pero aquí tenemos actualización de verano, así como suele haber actualización de Navidad, actualización de Halloween, siempre con trajes divertidos, con trajes chulos, y sinceramente, a pesar de que los personajes que han aparecido en esta actualización me gustan un montón, obviamente, tanto Jiro como Naraka, que son los dos nuevos personajes que podemos conseguir de estos banners, me flipan, son súper súper chulos, tanto los Splashards como los personajes, ya sabéis que luego in-game, al ser chivis, quizá no son tan interesantes, quizá no son tan chulos, ¿no? Pero lo que son sus Splashards, molan una auténtica barbaridad. Pues bueno, también hay que decir que me hubiese gustado que pusiesen siempre chicos en este tipo de eventos. Los eventos de verano, básicamente los monopolizan las chicas, que oye, lo entiendo, porque al final es lo que va a tirar la mayoría de la gente, pero oye, ponme un Deku con bañador, ponme algo, ¿no? No sé, en el Naruto Blazing nos ponían asas que hay a Naruto con bañador, también nos ponían a Sakura, por supuesto, pero nos ponían asas que hay a Naruto, ponnos a Deku, ponnos a Tokoyami, que me haría gracia, no sé por qué, verlo en bañador, no sé por qué, me haría gracia ver en bañador a Tokoyami, es un pollo, me haría gracia ver en bañador a Tokoyami. Pero bueno, vamos a revisar un poquito lo que es la actualización, hay un montón de cosas, como siempre vamos a meternos también en el Discord comunitario de My Hero Ultra Impact, donde han ido traduciendo absolutamente todo, que ya sabéis que Hidros, que es el que suele traer información sobre este jueguito, pues siempre nos trae mucha, mucha información bastante interesante. Pero bueno, antes de empezar empezamos con el evento, en el cual vamos a poder farmear un personaje totalmente gratis, como siempre, ya os digo, si es que es lo que más me mola de este juego. Oye, que vas a tirar al banner o que no vas a tirar al banner, da igual, de cada evento te vas a ir con una unidad, con una memoria, con una memoria y una unidad totalmente gratis, y es que es una auténtica maravilla. Ya sabéis cómo funciona esto, es muy muy sencillito, ya hay dos tipos de eventos dentro de los eventos de My Hero Ultra Impact, son los eventos de bosses y son los eventos de tienda. En este caso, es un evento de boss, lo cual me molesta un poco porque en los eventos de bosses no hay tickets. ¿Por qué? No lo sé, o sea, sinceramente no lo sé. Pero bueno, en los eventos de tienda hay un multi totalmente gratis que puedes farmear, y en los eventos de bosses está este bingo, que ya sabéis cómo funciona, en el cual podemos conseguir un personaje totalmente gratis, y también sus orbes. Y lo que quería mirar es si en esta nueva versión del bingo vamos a tener los orbes Y, no sé cómo se llaman, la letra griega, la letra griega, perdón, no lo conozco, ya sabéis que están los orbes beta, los orbes alfa, que son los que te permiten subir el largo de habilidades de un personaje del 0 al 5, del 5 al 9, y ahora también hay del 10 al 12. Entonces, pues bueno, estos nuevos orbes aún no habían aparecido hace ya un tiempo con la aparición de la nueva historia, y con la aparición de la nueva historia que entró hace un par de días, la cual aún no he hecho, pues aparecieron estos últimos slots, estas últimas zonas, en las cuales vamos a tener que subir el nivel y las habilidades de nuestros personajes. Esto no lo había enseñado en la última actualización, ya estaba, por lo menos al principio, pero ahora hay más. O sea, tú ya tenías que subir una auténtica barbaridad de paneles de cada personaje, y era algo totalmente insufrible, la verdad. Pero es que ahora es peor. O sea, si antes tenías que subir, insisto, los 9 slots estos, ahora tienes que subir un total de 13. A mí esto, ya os lo he dicho muchas veces, al principio me gustaba, ahora no. O sea, no le veo el sentido a... No, me sale una unidad y puedo usarla de forma óptima dentro de... Te diría que dentro de 6 meses, y centrándote única y exclusivamente en subir esa unidad, y el resto las dejas totalmente olvidadas. Vale, sí que es cierto que yo, en este tiempo, yo que sé, me he subido personajes como Endeavor, me he subido personajes como, yo que sé, como el Twice, que al final me salió, cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Total, que me he subido un montón de personajes, y a lo mejor, si me hubiese centrado única y exclusivamente en subirme a los que utilizo principalmente, que siempre, que son All for One, que es Shigaraki, que es Nejire, igual hubiese conseguido llegar a subir ese árbol de habilidades, ¿no? Pero es que es criminal, o sea, no se puede tardar tanto en subir un personaje, o sea, no es normal, de verdad, no es normal. Y no es que digas, no, es que te falta farmeo, sí, tengo 999 de estaminas taqueadas, ya sabéis cómo funciona este juego, no merece la pena, no merece la pena gastarla, si no estar por 2 de estamina en la esta. Y siempre hay algún eventito que tienes que farmear, porque al final necesitas los recursos para, yo que sé, para farmear el evento, para conseguir al personaje, para conseguir las recompensas dentro del evento, y es que no merece la pena, de verdad, no sé. El sistema de subida de personajes de este juego al principio me llamaba mucho la atención, y conforme va pasando el tiempo, pues, ¿qué queréis que os diga? Me molesta muchísimo, es muy incómodo, pero bueno, en cada evento podemos conseguir un personaje totalmente gratis al tope, y eso es algo, por lo menos, decente, ¿qué queréis que os diga? Y luego, más allá de eso, los banners. Bueno, siempre os lo he dicho, el sistema de gacha de este juego es el peor que he visto en mi vida, pero, bueno, ya por lo menos, en la tienda aquí de moneditas que vas consiguiendo, pues ya han metido más cositas para gastar, ya no te vas a ir con skip tickets cuando termine tal, pero sigues teniendo que tirar 30 multis para garantizarte un personaje, y es, obviamente, totalmente inviable. Y más o menos para, por lo menos para mí, que sigo tirando en todos los banners que aparecen, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a tirar el single gratuito este, a ver si tenemos suerte. Pero, sinceramente, sinceramente, me gustaría irme de este evento con una de las cartas de verano. Si no es un araca, por favor, que sea giro. Que sea giro. Que giro es la carta SR, que está también muy chula, y oye, a mí me gustaría sacarla. Vamos a tirar los singles, vamos a tirar absolutamente todo, ya os digo, me da igual, si es que este juego lo utilizo simplemente como colección para disfrutar, tal, me gusta mucho, entro, farmeo, salgo, y ya está. O sea, no necesito las cartas top tier, no necesito absolutamente nada. Así que voy a tirarlo absolutamente todo, siempre que haya una unidad que me interese, ya sea porque me gusta o ya sea porque es buena para mi equipo, le voy a tirar, que no me sale. Pues no pasa nada, ya os digo, tampoco me tomo este juego ni muchísimo menos en serio. Tampoco el juego me permite tomármelo en serio, con lo cual, pues bueno, blanco y en botella, nos chilamos y nos lo pasamos bien un ratito, gente, ¿qué queréis que os diga? Así que no hay que darle muchas vueltas. Y más allá de esto, más allá de los singles y de lo que os estoy enseñando ahora... ¡Uh, SR! Venga, va, dame la giro. Dame la giro dámelo a la raca, ya me voy feliz. No voy feliz este videíto. Lejos de los problemas que tiene este juego, sacan un montón de cosas, sacan un montón de contenido, van sacando una barbaridad de novedades. De verdad que estoy muy contento con el jueguito y no podría hacer otra cosa que recomendaroslo. O sea, que al final la gente lo que quiere es tirar y tirar y tirar y tirar y si no puede tirar, menuda mierda. Si no puede tirar, no lo va a jugar y es normal. Al final este juego es un gacha y la gente lo que quiere es tirar. Pero de verdad que no puedo hacer otra cosa más que recomendarlo, que es una auténtica barbaridad de jueguito, que es súper divertido y básicamente pues eso, os recomiendo jugarlo. Es que no hay mucho más. Nada, nos vamos a despedir de este inicio de banner, porque al final quedan ya dos semanas hasta que se vaya. Vamos a despedirnos de este inicio de banner con una carta SR que no ha sido giro. A ver si tenemos suerte y la sacamos alguna de ellas hasta, bueno, dentro de un tiempecillo, ¿no? Pero como nos mencionaba, pues vamos a revisar mínimamente lo que son los leaks. Ya os digo, meten una barbaridad de contenido, de verdad. Una auténtica barbaridad. Y es que, como estaréis viendo por aquí, tenemos que si nuevos buffos, que si nuevas mecánicas para los personajes, que si la actualización de verano, que trae absolutamente todo esto. Aquí tendríamos la Ultimate Duraraka, que ya la habíamos visto dentro del propio juego, con la Super Soccer. Que esto para quien sea español, pues sabrá lo que es. Y quizá para quien no sea español, igual no sabe lo que es. Igual había otra marca de pistolas de agua mítica en vuestro país, ¿no? Aquí la información del evento, insisto, tanto la giro como la Duraraka son preciosas, son muy, muy, muy bonitas. Aquí tendríamos la Waken, o sea, la carta normal de Duraraka y la carta hecha Waken. Que me gusta más la carta normal, la verdad. No sé, igual me saca un poco lo que es la pistola de agua masiva. Luego la carta normal de giro, sin hacer a Waken. Y luego la carta hecha Waken, que las dos me gustan muchísimo, pero también me gusta más esta, la verdad. Muy, muy, muy bonitas. Y luego un personaje totalmente gratis. Como os había mencionado, dentro del propio evento podemos farmear un personaje gratis, que es en este caso Momo. La cual, pues bueno, se va a quedar así, porque insisto, la vais a poder subir sin ningún tipo de problema. No hace falta que farmeéis. La vais a tener al nivel 9 del árbol de habilidades directamente sin hacer nada. Solo por farmear el evento. Así que es súper chula, súper bonita, y me alegro de que por lo menos vaya a salir del evento con una unidad Seasonal, que es al fin y al cabo lo que yo quiero, lo que es coleccionar, ¿no? Nueva unidad que va a ser, bueno, nueva memoria que vamos a poder farmear gratis. Nueva memoria del banner. Nueva memoria UR del banner, preciosa, con Negire y con... También con Negire y con Suyu. Que son dos personajes que no aparecen dentro de actualización. También vestidas de veranito. Y luego esto, que exactamente no sé de dónde es. No sé si es que va a salir de... De un evento o algo por el estilo. Quizás sí, seguramente sí. Quizás sea del próximo Climax Battle, así que os voy comentando. ¿Por qué del Climax Battle? Porque lo veremos un poquito más abajo. Los nuevos Orbes que os mencionaba, tanto Orbes UR, R y SR para los últimos slots. Como veis por aquí, Orbe Y, no sé cómo se llama esto. Y nuevas ilustraciones para personajes que veremos en la historia. En la historia que estamos jugando ahora, que como os mencionaba, yo aún no la he hecho. Pero que está totalmente disponible y que en algún momento lo tengo que hacer. Y de hecho, de ahí voy a poder sacar mínimo para un multi. Así que, oye, ni tan mal, ¿no? Vuelve en Climax Battle. El modo de juego que ya os lo dije me parece muy malo. Un momento... O sea, me pude pasar la dificultad normal y ya no pude hacer nada más. O sea, literalmente el evento acabó para mí. Me pasa la dificultad normal y no te dejan repetir la normal, sino que te mandan directamente a la difícil. La difícil no me la pude pasar. Así que, ahí se quedó. Esa fue mi experiencia con el modo de juego del Climax Battle. Es lo que hay, no sé. Me parece muy malo. Espero en algún momento que salga un Climax Battle que sea asequible para mí. ¿Por qué? Porque obviamente me gustaría tener una unidad de UR totalmente gratis. Que en este caso tiene toda la pinta de que va a ser Redestro. El malo maloso de... ¿Cómo se llamaba? ¿Del ejército revolucionario? No, el ejército revolucionario no era como... No era de One Piece. Eso era de One Piece. Me estoy equivocando. En fin. El que llevaba. Si es que al final también llevaba un ejército. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno. Aquí estamos viendo sus dos habilidades. O sus dos Splasers, mejor dicho. Su Splasers principal. Aún un poco estresado. Y luego, full stress. Ya sabéis cómo funcionaba la Quirk de este man. Pero bueno. Sin más. Aquí estáis viendo que a la Momo. Mira. Lo pone por aquí. A la Momo no le van a dar el último orden. Lo cual es un poco sadge. Y... Uy, 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 uy. Ah, vale. No. Esto es simplemente de la data básica. Se va actualizando. Y un montón de misiones. Un montón. O sea, un montón. Con misiones de todo septiembre. O sea, ya sabemos lo que vamos a tener que hacer durante todo el mes. Es una auténtica barbaridad. Así que a darle caña, gente. A darle caña al farmedito. Yo por lo pronto me voy a despedir por aquí. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Ya os digo. No traigo mucho contenido de Ultra Impact. Porque sé que no es muy apoyado. Pero yo lo digo jugando. Y es que de verdad que me encanta. Encima conseguí a Twice. Que estoy súper contento de haberlo conseguido. Por cierto. También podéis conseguir este fondo de pantalla. Totalmente gratis. Lo podéis comprar en la tiendecita esta. En la Cash Shop. Aunque necesitáis unos pocos fragmentitos de estos de haber vendido memorias. Pero yo creo que estoy seguro de que tendréis una auténtica barbaridad. Y por cierto. También he utilizado la tienda esta. Ahora podéis conseguir muchos más materiales de entrenamiento. Y cuando la reseteáis. También se pueden resetear bastantes más veces estos. Lo cual está bastante. De hecho creo que se resetean siempre. A ver. Creo que no hay nada que no se resetee. Ahora. O sí. Igual ya no aparecen. No. Directamente los gordos no te los ponen. Pero a veces cuando haces el reset. Salen muchas más veces. Os lo adelanto porque. Bueno. Porque me ha pasado. Así que me despido por aquí. Que se me está haciendo tarde. Bueno. Pues parece que no tengo internet. Se me está haciendo tarde. Y tengo que abrir directo. Son justo las 11 de la mañana. Cuando estoy grabando esto. Así que me despido por aquí. Nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.